Vamos a bailar esa cumbia que dice ¡Sale! Vamos a bailar todo el mundo Quiero que agarren su pareja, quiero que agarren su pareja Vamos a bailar esa rola sabrosa que dice ¡Anda! ¡Sale! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Gozas! ¡Echale! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Viquis! ¡Uepa! ¡Echale guas, échale guas! ¿Cómo dice? ¡Venga! Para mi valedor el chino Y el perro manda, barroquera Como los viejos tiempos Esos Claudio, sí señor ¡Ajá! ¡Abró Riquis! Para mi tocayo, donde quiera que sea Pedro Leija ¡Sí señor! ¡Ale va! ¡Vamos a bailar! ¡Umpia! Giovanni y el simulemus ¿Cómo dice? Venga para el padrecito Los gaitones Allí en la calavera y los regañados ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Venga! ¡El papas! ¡Sale mi niño! ¡Ajá! ¡Echale guas, échale guas! ¡Vamos a bailar el sabroso! ¡El mosca! ¡El bullo! ¡Es el depas! ¡Si no caudemos! ¡El tapas! ¡Anda después! ¡Anda! ¡Ahora señores! ¡Jumbia! ¡Grabala Chavit! ¡Anda! ¡Como dice! ¡Chucho Chucho! ¡Ya va a ser papá Chucho Chucho! ¡Ah! ¡Pero Guarujo! ¡Pasa la señora para acá! ¡Ajá! ¡Echale guas! ¡Ándale! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Cumbia! ¡Ajá! ¡Marimba! ¡Échale sabor! ¡Riquis! ¡Huepa G! ¡Anda! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Riquis! ¡Yeah! ¡Allí está Bob Esponja! ¡Siguiendole la huella a Don Peter! ¡Sí señor! ¡Cumbia! ¡Ajá! ¡Dale Pequín! ¡Anda! ¡Y mis socios elementos! ¡Hazan las chicas de negro! ¡Ahí está mi niña! ¡Hazan Tachi, los dioses de la descarga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Así! ¡Échale sabor! ¡Mamilla Palma! ¡Ahí están las barbas sexys de la Ome! ¡Oh my God! ¡La banda de cristal! ¡Huepa G! ¡Sara Wax! ¡Así! ¡Así! ¡Alan! ¡Y Zoe! ¡Se quedó dormida Zoe! ¡Ajá! ¡Llegó el sonido cafetero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene el sonido cafetero ya! ¡Chare Wax! ¡Cómo dice! ¡Ah! ¡Tremenda chaparrita! ¡Átale pues! ¡Chiquita! ¡Eh! ¡Pero tremendita! ¡Oh la la! ¡Vamos! ¡La Mayra! ¡Y los Crazy Deez! ¡Yeah! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Riquis! ¡Ah! ¡Qué bonita cuña esta noche! ¡Damas y caballeros! Bienvenidos a la espectáculo...